La Fiscalía General del Estado de Baja California implementó por disposición de su titular licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández, un innovador sistema de denuncias telefónicas y en línea, y para ello ha creado un centro de captación de llamadas de denuncias con un número único en todo el Estado, 800-FGFC-20, 800-343-2220. En este número, el ciudadano puede, a través de una llamada de un teléfono fijo o de un celular, levantar predenuncias de delitos, recibir orientación jurídica, obtener información de ubicación y horarios de oficinas de la Fiscalía General del Estado y tramitar constancias de documentos extraviados. Si usted requiere alguno de estos servicios, marque 800-FGFC-20. Ahí, personal capacitado del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal le brindará la atención requerida. Se generará una predenuncia en donde se establecerá nombre del ofendido o denunciante, breve narración de los hechos, motivo de la denuncia, probable delito, nombre del imputado si se conoce y autorización para recibir notificaciones relacionadas con su denuncia. En ese momento, se generará un número de expediente que le será indicado por el personal del centro de denuncia telefónica y en línea de la Fiscalía. Posteriormente, recibirá una llamada telefónica o un correo electrónico con la fecha y hora en donde deberá comparecer ante las unidades de atención temprana del CEJAP en el municipio que le corresponda. Los delitos que se pueden denunciar a través del 800-FGFC-20 son robos en sus diferentes modalidades, amenazas, daño en propiedad ajena, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, lesiones y extorsión telefónica, entre otros. El horario del centro de denuncia telefónica es de lunes a domingo de 8 de la mañana a ocho de la noche. El número de atención temprana de la Fiscalía General del Estado no sustituye al número de emergencias 911 ni al número de denuncia anónima 089 que continúan con su cometido. El número 800-FGFC-20 es una herramienta de tecnología de vanguardia que se ha puesto a disposición de la comunidad a fin de mejorar la calidad de los servicios que ofrece la institución. Asimismo, el Centro Telefónico y en línea de atención y orientación temprana recibe denuncias a través de la página web de la Fiscalía. Al elegir este medio por Internet, debe ingresar al portal www.fgbc.gov.mx, seleccionar el ícono de pre-denuncia, luego elegir en el menú de opciones la que corresponda, constancia de extravío o denuncia. En seguida, llenar el formulario con información requerida, verificar datos y enviarlo. Al terminar, se generará un número de folio, el cual es útil para darle el seguimiento una vez que el personal de la Fiscalía se ponga en contacto con el denunciante. La Fiscalía General del Estado de Baja California, con este servicio, garantiza el derecho de los ciudadanos a la justicia y facilita la recepción de denuncias sin necesidad de trasladarse a las oficinas receptoras y agilizando los tiempos para su atención.